Señora Ministra, yo también le agradezco que haya pedido perdón en nombre del Gobierno, 14 años después. Espero que esta petición de perdón sea extensible al presidente del Gobierno y que le escuchemos también al señor Mariano Rajoy pedir perdón. Le agradezco además que comparezca aquí y que haya tratado de responder a algunas preguntas. Hay que tener agallas para hacerlo y no todos los miembros ni de su Gobierno ni de gobiernos anteriores han tenido las agallas de venir a esta comisión, enfrentarse a las preguntas y además en presencia de los familiares de las víctimas. Eso merece mi agradecimiento. Merece un agradecimiento también que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero aquí terminan los agradecimientos y no espere por nuestra parte una voluntad de pasar página, como han planteado los portavoces de sus aliados de Gobierno. Nosotros pensamos que pedir perdón está bien, pero pensamos que sus respuestas a algunas preguntas que siguen siendo fundamentales no han sido satisfactorias y que no basta a día de hoy pedir perdón. En particular me ha llamado la atención lo que usted señalaba a propósito de los 42 contratos, que señalaba usted que al parecer nunca estuvieron en el Ministerio de Defensa o no se sabe si estuvieron en el Ministerio de Defensa. Bueno, si no estuvieron nunca, ¿cómo se puede hacer el seguimiento de unos contratos que firma el Ministerio de Defensa? Creo que esta es una laguna grave y quiero pensar que a día de hoy, cuando el Ministerio de Defensa firma un contrato para transportar a los militares de nuestra patria, tiene en su poder al menos alguna copia de los contratos para poder hacer el seguimiento y no hacer con todos los respetos el ridículo en un tribunal de arbitraje internacional que quita la razón a la agencia con la que tenía que trabajar nuestro país y que después nuestro país no pleitea, presentando como aceptable en la cuarta economía del euro que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial porque en un contrato para hacer volar un avión con 62 militares españoles no hay una póliza de seguro. Esto no puede volver a ocurrir y es normal que los familiares de las víctimas exijan garantías de que esto no pueda volver a ocurrir. Está muy bien que ustedes asuman el dictamen del Consejo de Estado, pero no se puede asumir a medias. No puede hacer usted en su intervención una constante apelación a que el dictamen no es de cumplimiento obligatorio. El dictamen se acepta o no se acepta. No se pueden aceptar solo una parte de los elementos del dictamen y después sembrar dudas sobre la rigurosidad de los otros elementos de ese dictamen. Y con ánimo constructivo le hago una serie de propuestas de medidas que podemos tomar ahora y que creo humildemente que van en el espíritu de lo que los familiares de las víctimas están planteando. La primera, hay que tomar medidas para depurar responsabilidades políticas. Esto va más allá de las resoluciones judiciales. Es una humillación a España que el señor Federico Trillo haya sido ministro nombrado por este Gobierno. No se puede consentir que este señor ocupe nunca más un cargo público después de que ustedes reconocen la responsabilidad del Gobierno en una gestión, digamos, como mínimo negligente. Es inaceptable que los que han quedado demostrados como responsables en la cadena de mando puedan seguir disfrutando de premios, disfrutando de condecoraciones o ocupar cargos públicos de nombramiento gubernamental. Es inaceptable que el jefe de prensa del señor Federico Trillo sea hoy jefe de informativos de la radio pública de este país. La siguiente propuesta que le hago es crear una comisión de investigación para aclarar las cuestiones que quedan pendientes. Y es que es evidente que quedan pendientes porque usted acaba de reconocer que no puede responder a todas las preguntas que le hemos formulado. Bueno, creemos una comisión, aunque sea 14 años después, que atienda a las demandas de los familiares de las víctimas y que por fin esa comisión puede investigar dónde están los contratos y quién o quiénes eran los responsables de custodiarlos o supervisarlos. Señora Iglesias, debe de hacerle falta. Entiendo que haya podido prescribir la responsabilidad penal, pero al menos este país tiene derecho a saber ciertas cosas. Y por último, y con profesionales especializados la unidad de apoyo para las familias, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias.